Música Hola amigos de Youtube, les saluda a Sir Jonsol y en esta ocasión les traigo el siguiente Pokémon legal y de evento En la descripción del video les estoy dejando más información sobre este evento Y bueno, sirve para sus versiones de Pokémon Blanco y Negro 1 y 2, Black and White 1 y 2 Para descargarlo, sirve tanto en versiones originales como en flashcards Bueno, para que lo descarguen, si son nuevos mirando este video, lo único que tienen que hacer es guiarse en mi video de Victini Que también lo estoy dejando en la descripción del video Simplemente usan el archivo .rar de este video en vez de usar Victini.rar Es decir, usan el archivo de este video en vez de usar el archivo del video de Victini.rar Bueno, si te gustó este Pokémon dale me gusta No te olvides suscribirte al canal y al Facebook para recibir las últimas noticias de Pokémon Y descargar Pokémones legales y de evento Si tienes dudas o consultas, por favor mira el video de reglas del canal Para que tu pregunta sea respondida Y bueno, para poder ayudarte también de manera más rápida Y bueno, siempre por favor lee la descripción de este video Si tienes alguna otra duda te recomiendo o que mires mi canal Donde tengo muchos más Pokémon Y te puede ayudar a tu juego Bueno, esto sería todo y muchas gracias